Nuevamente agradecido desde el sur del lago de Maracaibo, desde el municipio de Colón, desde el municipio de Francisco Javier Pulgar, esta vez recibiendo nuevamente otro lote de vacunas. Gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestro gobernador Omar Prieto, a la doctora Omaira Prieto, quien es la Autoridad Única de Salud del Estado Zulia, hoy estamos recibiendo 9.000 vacunas más para hacer, por supuesto, colocarle a cada uno, a cada surlaguense, su vacuna para protegerlo contra el COVID-19. Nosotros estamos muy agradecidos, presidente, muy agradecidos, gobernador, y seguiremos venciendo contra esa enfermedad maléfica que ha causado muchas muertes en el mundo y que nosotros hoy podemos decir que seguiremos venciendo, presidente. Muchísimas gracias. Agradecido eternamente toda la población del sur del lago de Maracaibo por este nuevo lote de llegada de vacunas contra el COVID-19.